Llevo aquí año 2 meses y me ha gustado mucho, a los 2 meses de que entré puse mi tubo en la casa para practicar. Al principio mi mamá pensaba mal, decía ¿por qué haces eso? ¿a qué le vas a dedicar hoy? Pero ya la traje, la primera vez que la traje le gustó mucho, me fallo, que padre y ahora es muy orgullosa de tu hija. Me acuerdo mucho de mi primer clase, me acuerdo mucho que me daba mucha risa la parte de gatear y los movimientos sexy. Decía que iba a clases de yoga, a todos mis familiares, hasta que empecé a tener moretones en el cuerpo, salió la verdad. Desde el niño he aprendido muchas cosas, he tenido más fuerza en brazos, piernas, abdomen, glúteos. Porque una amiga originalmente quería practicar y a fin de cuentas me dejó sola y nunca vi. Justo eso, tú dices, no, no voy a poder y de pronto puedes, ¿no? Tu cuerpo te demuestra que eres capaz de más de lo que tú habrías pensado jamás y te empiezas a dar cuenta que tus límites son solo mentales siempre. Puedo decir que World Dance School nos las hemos pasado increíble, muchas gracias a Dani por este proyecto que ha beneficiado a tantas mujeres. Yo siempre estoy muy mal coordinada, entonces todas las cuestiones como básquetbol, futbol, todo eso, no me había gustado. Y aquí encontré algo que me gustó, porque aparte me retaba constantemente, ¿no? O sea, yo veía los avances clase con clase y eso me super encantó. Puedo hacer cosas como más allá de lo que tengo en mente, ¿sabes? Como dije, no, esto nunca me va a salir, o sea, nunca me voy a poder poner de cabeza en un tubo. Y de pronto ya lo estás haciendo. Y así como con eso, hay muchas otras cosas en que yo ya tomo la vida y el trabajo, y dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no va a poder salir esto? ¿Por qué no voy a poder hacer cosas nuevas? Yo quería presentarte, quería divertirme, quería hacer algo diferente, que me sigo en la clase, en mi casa, que me sigo en el mejor lugar de que me acompañaba. Nunca, nunca en mi vida he tomado clases de nada, nunca he hecho ejercicio. Soy bailarina de clóset y fue como la combinación perfecta de ejercicio con baile y me encantó. Bueno, ¿cómo llegué a clases de poli? Pues básicamente porque perdí una puesta con una amiga. Me gusta porque es diferente y puedes hacer lo que en esta parte es la esencia de la mano. Y llegué aquí y dije, wow, esto es lo mío. O sea, no puedo, no voy a ayudar a ser poli. Es una actividad que te da una satisfacción contigo que no he encontrado en ningún otro lugar. Y me enteré de suscribirte, la verdad, por un contacto que tengo en Facebook y veía que se tomaba muchísimas vueltas ahí en el tubo, así, súper paradísimo, así que, wow, yo quiero saber qué es eso. Era así de, ya quiero que sea sábado para ir a mi clase y tenía que, tenía que, bueno, agarrar el coche y era como una hora de camino porque estaba en Guapa y no me importaba, o sea, era una hora de camino y hora y media de clase era casi lo mismo, pero la verdad es que me dejé muchísimas cosas. Es un ejercicio que me ha costado muchísimo trabajo. Tengo la piel siempre morada, no puedo usar a la espalda con los moretones que me salen. Siempre estoy cansadísima, pero trato de no faltar para ir creciendo más. Pues me encantó la primera clase. Muchos años es que me tomaron las clases de pertenencia maestra y me encantó esa parte de enseñar, de transmitir, de poder, este, transmitir esa parte sensual que tenemos para las mujeres, explotar ese lado. Cada muerto que tenemos, cada calle que nos sale, porque vamos avanzando y lo vamos a mejorar. Pues esa fuerza física, esa fuerza atransmitida, es una fuerza emocional y impresionante. Me da muchísima felicidad y muchísima tranquilidad, justo eso, de saber que eres capaz de lo que tú te imaginas que me haces. Es un placer que sacas todo de ti, o sea, toda tu sensualidad, te pones a hacer cosas que nunca te imaginaste que tú podrías hacer y pues aquí estoy y continuaré hasta que tenga salud. Te reta mucho mentalmente, te reta mucho físicamente y que te hace una mujer más fuerte. Que te hace una mejor mujer y que te hace una mejor persona. Hace cinco años decidí abrir una escuela de foco. Jamás pensé que iba a crear un monstruo. Sabía que había muchas mujeres afuera, como tú, que les iba a gustar, pero no creí que éramos tantas. Creo que es mejor que cualquier otra actividad física que puedas realizar, porque deben ser miedos. Y aparte de hacer miedos, lo que haces, te superas. Cada día es un nuevo reto y cada día es un miedo nuevo que vas venciendo. Ojalá, aquí vienen muchas señoras, porque les digo, yo tengo 60 años y lo puedo practicar. Estas dos clases apelan por levantarme, pero me han dicho que no me había convencida y ahorita escuchando todos los testimonios de las llamadas, pues más allá no puedo decidir adivinar. Pero también como esa parte del baile y de la expresión corporal y de verte en el espectro y decir, wow, y volverte a enamorarte de los tres, es lo más increíble. Y de verdad ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. ¡Feliz aniversario! 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 Gracias.